la dosis a ver si tiene con quien entre otros Silentus entre otros bueno ahora comenzamos Grand Finals Graven contra Death Effects Death Effects con Peach y a Graven con el Min Brother pocas veces lo saco vamos a ver que va a pasar no puedo tomar esto en serio esto yo lo uso con él yo sé que ese es mi espaduro pero es que es como que era la rica claro que por el vestuario que tiene la cara pero los movimientos están duros hay una conversión de la TFX que es por la ventana pero para irme se golpear el chido entonces no se me va a hacer la cara wow down throw a bagger no sabes si eso funcionaba como este fue un porciento el baggero está bien fuerte vamos a ver vamos a dejar el canal de dineriscofe con Pedro de moda y un baggero y tenemos el dineriscofe de directo contra el Sol de 3 jaja y eso es super ex-man eso es un super peligroso ok eso funciona sabemos que no es organical es el que no sabe y diría ir para dentro Jajajaja Cae el video de esto Ya veo que no hay esto de Graven Graven sigue dando el combo, pero no sabe que hacer Contra eso Pero no puedo creer que esta en este Timelang Donde hay un Timelang Royale en Graven No, no habia estado en Mingones con Graven Si Acabo que viene una de las best pandas No hay 1 super si aparte de Graven No hay un Tadda No hay un Tadda No hay un Tadda No hay un Tadda Un Graven al Andro Un Tadda Un Tadda Un Tadda Un Tadda Así se hagan de los Tadda Puedo recuperarse Regresarse bastante seguido Un Tadda 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 Y ahora vamos al segundo match, que ahí me he seguido con mi celomito. Lo que normalmente no me lo puede ver con esa cara. Buena convención. Especialmente con suplex. Y... Muy bien, rápido. Ya entró a Obi. Que de hecho la ventaja con suplex. Manteniendo a Delta en el aire. Buen chance de negrar. Buen extra. Wow. Vimos que es de cambio de P. Ya abrió a Smash. Esa era el de aquí. Shaggean. Vimos que la escala del arpecho. No tienen mucho movimiento. Que le dan más damage. Le dan más duro. El C.G.D. no va a bajar. No lo mando a la mía. Que no va... Inclinado. Para el arpecho igual. Y ahí... Delta bien paciente. Porque no se va a dejar ese primer stock. Si fue mucho por ciento. Un trozo de... Ya se da el stock todavía. Casi que ha sido una lucha. Es casi imposible. Cuán super ese efecto de... Creven quiere espaciarlo a todo lo que da. Bien, es grave. El Smash para el Shield. Se agraron el segundo stock de Delta. Vemos a Delta. En este medio del arco pase abajo. Se apareció a Jiggity too. Cuando lleven a mini, tu flat. Dos a uno. Vamos ahora. Unido combo de Graven. Conversiones. El Charo rompe y le hacen conversiones. Jabs. Vamos ahí, Delta manejando bastante bien este más. Todavía sí, puede ser que esta hace por un chai, eso es mi peor y bien alto que esta persona creía. Diría yo que tiene chance de ganar aún. Sí, pero si ha sido greedy, no creo que gane. Qué pensado. Me va a pegar un poco bien. Me va a pegar un poco bien. Embramos a perder la flecha. Ya para sacarle esa ventaja del stage. Use un flecha golpeándole el side beam. Está grabando el side beam muy... Use un spike para cerrar el segundo juego. Me recuerda cuando yo jugué... Vamos para abajo de torneo. Si este próximo juego lo gana Cliven, pues... Se acaba. Se acaba. No, por favor, Delta, no me diga eso. Coja a Terry aunque sea. Bueno, vamos de nuevo su trusty guard pit. A ver cómo... Cómo vamos. Tercer juego de Grand Finals. Hoy vamos, nos vamos. Hoy vamos, y nos va. Vamos. 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 Suf. Cuántas cosas. Chamos. Enseñble. Vamos. Vamos. No, vaya. No. Vamos. Vamos. Ya. Yo esta no haría mucho Upbeat porque creo que me estaba quedando para eso. Ese es un down throw de nuevo. Down throw, Upbeat. Se dan esos shocks tan temprano. Wow. Y es que... Yo creo que eso es muy bien. ¿Si? Si. Porque yo hago el día perfecto y me trae más rápido. No sé, es verdad. Pero no te creas. Pero yo me estaba haciendo ver con que este personaje con un top tier. Hay tanta. Todo el personaje que coge, hace y me que es un top tier. Si. En realidad hay un top 5 todo. El mismo giro del loco y yo y... Me ve que está duro. Si eres top con un F-Smash. Me ve que está... Me ve que está... Me voy a decir... Un poco even. Pero hay que ver lo que hace ahora Delta. Que está bien mejor que los dos matches anteriores. Que está bien mejor que los dos matches anteriores. Un top de 대박. Un top de bomba. Y... Un top de bomba. Ay no me va a faltar. Un top de bomba. Tengo la convicción ahí. A ver si puede... La Delta tiene chance. Ah bueno, a ver si voy a hacer el combate Creo que iba a entrar en su conversión en el golpe de kick Ah, Tanza, creo que con un F-Smash y lo ha cerrado ese es el resto Un Suplex a mi nombre con initial shield Un White Dancer para ser fíjido Y un Backlight para ser raro esto Uno a uno Un Suplex, que reyes obtienen Wow Yo estoy en mi cara y lo estoy en mi cara ¿Como? Yo estoy en mi cara Suplex Si Porque la gente no tiene mucho y... ¿Cómo no? Si Tiene algo con SB porque soy raro Y tiene tu combo Y un Obby A ese shield cerrando Timeout numero 23 Un 3-0 de Kraven Y acabando esto Y acabando esto Y acabando esto ¡Gira, tarén! ¡Gracias! El